Luis y Denis, les quiero preguntar, de cara a un clásico ya hay luego un impulso diferente supongo para un jugador, o sea prepararse para un clásico luego ya tiene un condimento diferente. Si ese clásico es de Copa Libertadores, ¿tiene un mayor peso, tiene una mayor motivación o uno en realidad no se mentaliza como futbolista de ese tipo de condimentos y esa es una cuestión que al hincha más que nada le provoca un sabor diferente? Bueno yo creo que en el caso de Cerro el hincha y el jugador mismo estaban muy necesitados de logros en torneos internacionales, más aún si vas a enfrentar al clásico rival en su momento nosotros y me imagino ahora los chicos que van a hacerlo que tienen un atemple diferente, una forma de prepararse seguramente mayor. Porque vuelvo a repetir, sabemos que el club busca siempre tratar de llegar a lo más alto, en su momento nosotros estuvimos muy cerca al llegar dos veces a la semifinal en el 98 y en el 99 y bueno seguro que la preparación es única verdad, o sea la motivación para poder jugar este tipo de partidos es único. El vivir un clásico es algo totalmente diferente, lo viví en la semana, en el día a día, lo sentí en la calle, lo sentí adentro en los trabajos y como dije hace rato, para mí en lo deportivo un clásico es lo más lindo que uno puede vivir, más todavía si está adentro. ¿Tiene Denis un sabor diferente o para el jugador es un partido más? Te voy a decir desde mi experiencia como jugador, en la hora sea, pues yo jugué pues el clásico, realmente se divide de forma diferente, el clásico de la Libertadores que el clásico del torneo local, el jugador es diferente, no sé cómo te puedo explicar, es más el clásico de Libertadores, en la semana ya el jugador se prepara desde el lunes, no sé, generalmente se juega miércoles, pero cuando termina el torneo ya, que se juega los domingos, ya el jugador se mete directamente, increíble, en vez de ir a una, qué sé yo, no sé, a un asadito del domingo de noche, ya se prepara a dormir más temprano, en la mañana del lunes ya se va con alegría a entrenar, un lunes que nadie se va a trabajar con alegría, entonces el jugador ya se va con alegría, es diferente el ambiente que jugar el clásico local, eso me pasaba a mí y a mis compañeros en esa época, es diferente, y yo creo que esta no va a ser la sesión. Y el que haya pasado tanto tiempo para que se dé un clásico en Copa Libertadores del fútbol paraguayo, tiene otro condimento también entonces hoy, porque además, a diferencia de la época de ustedes, Denis, hoy tenés redes sociales, tenés una sobrecarga de información que probablemente ustedes no tenían antes. Sí, eso, y aparte también, hace poco hubo el clásico en la olla, ese poltorneo local, entonces también quedan esas espinitas, las espinitas, principalmente para Cerro, entonces todo eso juega a la hora de este clásico que va a ser muy, 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 muy disputado este martes. ¿Vos tenías cábalas? ¿Cábalas? No, pero me recuerdo que dormía hasta tarde yo para un partido, si se jugaba un miércoles, no sé, se almorzaba a las 12, yo a las 11 recién me despertaba, tipo así, no sé, no sé si es cábala o qué, o pereza, no sé cómo llamarlo, pero no tenían una... ¿Y en tu caso, Luis, vos tenías cábalas? No, ninguna, ninguna. Volviendo un poco a lo que estaban hablando, yo creo que antes se veía más a menudo el tema de los clásicos en la libertad ahora es porque coincidían que dos países iban de entrada en la fase de grupo, ¿verdad? Y después de eso, creo que a partir del 2000 comenzó a haber sorteos por los grupos de inicio, entonces más o menos, por eso tanto tiempo pasó para que vuelva a coincidir un clásico en primera fase, ¿verdad? Imagínate, 23 años de eso, yo ni me imaginé que nosotros quedábamos jugando ese último partido, ¿verdad? Luis, ¿cómo se trabaja en el vestuario, por ejemplo, ante un escenario de libertadores? Porque ya venís, pues, Olimpia viene con sus tres copas de entrada, entonces el cerrista tiene, digo, el jugador y la hinchada viene con la idea de tener que ganar porque es el conocido rival, pero además para no quedar demasiado detrás de esa demostración de poder que suelen hacer los olimpistas con sus tres copas, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista psicológico para el jugador, ¿tiene un mayor peso también ese clásico con Olimpia en libertadores? Sí, yo digo que sí porque, bueno, eso se ve a diario más ahora con el tema de todas las redes sociales, todo que uno en cualquier momento lee todo lo que está pasando, lo que está diciendo la gente, los recuerdos del equipo adversario por lo que han ganado y te obliga y te mete una presión bárbara para poder hacerlo mejor, ¿verdad? Porque sabemos que la gente de Cerro sueña con llegar a ese momento, ¿verdad? De poder conquistar un título internacional. Me imagino que sería un sueño, ¿verdad? El poder conseguir eso, ¿verdad? Pero creo que estamos por buen camino hoy día. Se ha mantenido un cuerpo técnico que creo que es el mejor que está en el fútbol paraguayo hoy día. Creo en el proceso, creo que ese proceso tiene que llegar en algún momento a dar sus frutos. Tenemos que apoyar, hay que apoyar al grupo, es un grupo joven que tiene un proyecto interesante. Y tenemos una particularidad también, hay un choque interesante de visión de juego allí, son dos entrenadores jóvenes y casualmente los dos son figuras de los respectivos clubes. Le tenemos a Chiqui Arce, que hoy está de cumpleaños, y le tenemos al emperador, que es el director técnico de la Olimpia y que se ha destacado mucho en los últimos tiempos. Desde el punto de vista táctico también probablemente sea una propuesta interesante, ¿verdad? Sí, categórico, y además la gente que acompaña a cada uno de ellos, ¿verdad? En Cerro está Blas, está Osvaldo, gente que ha vivido en Cerro toda la vida. En Olimpia está Francisco, que prácticamente hizo toda su carrera deportiva en Olimpia, ¿verdad? El Paco. O sea, no solamente las cabezas de los grupos, también la gente que está trabajando en ese entorno siente los colores de cada uno de los clubes desde adentro. Denis, vos jugaste en las dos etapas. En la etapa en la que solamente tenías el titular de diario al día siguiente, el programa deportivo de la noche, y también llegaste a jugar en la etapa de las redes sociales. En el inicio, por lo menos, de las redes sociales. ¿Qué querés decir con eso, Luis? Que se me vio. Transversal. Hoy en día es más difícil ser jugador de fútbol por el teléfono, por el teléfono, por la presión que te ejerce el teléfono y el anónimo que te escribe y te dice y te manda al carajo. Hoy es más difícil ser jugador de fútbol. Mucho más difícil. Mucho más difícil. Yo creo que si nosotros estuviesemos en esta época también, nos iban a confundir toda esta tecnología que abunda, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros no teníamos, el único que teníamos era el celular, ese grandote así, el único. Y el viper. El viper. Que era para que llamen la baja. Exactamente. En la concentración había teléfono de línea baja nomás. No es el celular. Te llamaban a tu familia y si no está ahí abajo no atendía. Pero sí, sí, realmente eso es lo que tiene que los jugadores sacarse hoy en día para poder triunfar. Porque a eso le distrae demasiado, principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Claro, de verdad. Distrae demasiado, por eso nos surgen. Vemos jugadores con potencial, pero nos preguntamos por qué no va a jugar en Real Madrid, en Barcelona y esas son las causas del por qué no se van. Distrae demasiado. Estaba viendo recién una foto de Guido Alvarenga y quería preguntarte, claro, quería preguntarte cómo era Guido en sí como futbolista. Yo lo veía siempre como un tipo diferente. Sale todo por Colombia nomás. Era demasiado por Colombia nomás. Claro, pero me da la sensación que pocos como Guido sabían marcar e inventar también una falta, por ejemplo. O sea, vos lo tocabas mínimamente a Guido Alvarenga y él se lanzaba como si fuera que era... Una especie de Neymar. Claro, pero al momento se reincorporaba y ya metía un centro de esos que te hacían bailar. ¿Puedo decir que el mago era un actor, ¿verdad? No, el mago era un mago de verdad. Pero estaba diciendo que actuaba la falda. No, pero era o no era así con la falda. No, era realmente... La bolcha era fuerte. Yo sufría, nosotros sufríamos mucho antes de los clásicos y Guido estaba en cerro. Nosotros ahí nos hablábamos, cuidado con Guido, hay que marcarle bien a Guido, Guido. Todo era Guido, ¿verdad? A nuestro medio campista, que era Adolfo Caranen, Carlomberto Paredes. Hay que marcarle bien a Guido porque es el que lanza la pelota a los delanteros. Y si vuelve a marcar a Guido, no van a tener juego los delanteros. Entonces, para nosotros siempre fue un dolor de cabeza Guido Alvarenga como rival. Gran jugador. A mí me interesaba ese punto, un poco que planteaban casi todos, con respecto al jugador de antes, de antes de las redes. Pero creo que también hay una diferencia abismal en términos salariales. Hoy un jugador de fútbol es una estrella mundial. Decía Pelé, ni en mi momento más de la culminación de mi carrera, más exitosa jamás. Tuve ni el 1% de lo que ganan hoy Messi, Neymar, etcétera, etcétera. ¿Esa diferencia económica le trabaja también a los jugadores para ser más estrellas que jugadores puros y duros? ¿Están con el tatuaje, con el peinado, con la moda? Sí, sí, sí. Realmente desde que entró la televisación en el fútbol, creo que incrementó el dinero en los clubes, en tanto también los futbolistas. Y si vos no pisás, realmente tierra vas a sufrir, porque está la fama, el dinero y todo atrae, ¿verdad? Entonces, es difícil llevar eso. Por eso los clubes tienen que atender bien a sus ídolos, a sus chicos, con orientaciones permanentes. No solamente enseñarles a jugar fútbol, sino ¿qué le espera? ¿Qué le espera cuando juegue en primera división? ¿Cómo manejar el dinero? Hay que trabajar la cabeza también. Ahí está, ¿cierto? Así es. Además, hoy los futbolistas son grandes artistas por fuera del fútbol, ¿verdad? Neymar, si uno ve su documental, su biografía, gana muchísimo dinero fuera de la cancha. Igual que Cristiano Ronaldo y Messi por los sponsors. Acá me dicen, aprovechando que son dos consagrados futbolistas, no sé si nos animamos demasiado al tema, ¿verdad? Pero dicen a los chicos, a los que están en las escuelas de fútbol, ¿cómo se les tiene que orientar precisamente para que puedan llevar una carrera futbolística que sea medianamente exitosa? ¿Por dónde encaminarles? Me hace la consulta un padre. Bueno, yo estuve mucho tiempo trabajando en Inferiores, ¿verdad? Como coordinador en General Díaz, en Luqueño. Bueno, creo que tenemos que fomentar mucho el trabajo, tratar de ponerles horarios. Lo que estaba diciendo Denis es la cuestión de los teléfonos. Hoy día un chico de 5 o 6 años ya tiene un celular propio. El descanso creo que es fundamental, algo que cuesta muchísimo en este tiempo porque estamos muy prendidos hasta largas o hasta tarde. Y pasa mucho por eso, ¿verdad? En volver a... Perdimos mucho la identidad, por ejemplo, de las canchitas en los barrios. Antes éramos más de eso. Hoy día ya prácticamente han terminado. De ahí salían jugadores como para después llegar a primera división. Hoy día cuesta mucho y pasa mucho por el orden que tienen que llevar los chicos. ¿Qué crees vos? ¿El futbolista farrea más ahora o farrea más antes? La farra no es compatible con el fútbol. No, estamos hablando en serio. No es compatible. Estamos hablando en serio. El futbolista profesional profesional no lo hace. No toma ni gaseosa. Pero el futbolista promedio, farrea. Y si hace entre cuatro paredes en tu casa, ¿cuál es el problema? Que no salga... No, no está... No se puede lo mezclar porque si no, el fútbol no te va a dar. No te va a dar lo que vos querés. ¿Vos crees que Cristiano Ronaldo, Messi, farrean todos los días? No, y ya tienen asegurado para toda la vida su situación, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo tienen que tomar los futbolistas paraguayos. Tienen talento, pero veo todavía que no hay profesionalismo. Barrean todavía. Falta disciplina. Y no es compatible. Tienen muchas novias también, ¿verdad? Esa parte yo no sé, Estela. Eso también. Eso también no ocurría antes. Eso ya no ocurría antes. El alcohol y el... ¿Estás jugando tipo de enganche ahora? Estás en tu vida. Estás ambeteando la respuesta. Después quiero enviar saludos. ¿A quién le quiere enviar saludos, Denis? De mi valle, a todos mis amigos de Bellavista Norte, parientes que tengo ahí. Ahí está. Que esta tarde tenemos ahí en la costanera un stand. Ah, sí. Sí, ahí voy a estar a la tarde. Sé que están todos invitados. ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a preparar comida de Bellavista Norte. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y cuál es el plato tradicional ahí? Arroz carretero. Vamos a hacer arroz carretero, vamos a hacer... Sí, la frontera de arroz. ¿Vos te cocinás, Denis? No, yo no cocino nada. Ah, ahí se mueve. No, pero yo voy a estar ahí, maquino, maita, recibiendo a la gente, entonces, están todos invitados. Gracias, Denis, por acompañarnos. Santi, a ustedes. Éxitos. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, Santi, gracias. ¿Le tiraste un penal hace rato a Roberto? ¿Eh? No puedo. Ah, sí, cierto, mañana no podemos. Le mando saludos a Francisco Ferreira, que es el capitán del equipo de Cerro Porteño, el Clásico de la Lupa. Ah, muy bien. Un fuerte abrazo a Francisco. Un fuerte abrazo a Francisco. Un fuerte abrazo a Francisco. Un fuerte abrazo a Francisco, también. Ahí habló el futbolista Robert Coronel.